Más información www.mesmerism.com Y ya dijo el don, ¿eh? Que me diste que... la leche le dio uno de los otros que me quedaron, pero está bien. Un olor a suje... Pero bueno, es que quedó en el cerrado. No, pero hay una gente que tiene más... No. No es más. Pero no te...? Que baldado. Pero no te hago mi... Pero no te hago mi día. Que le dieron... Para el que dice que no hacemos nada, para el que dice que la guía de familia no es nada. Un gran verguedo, los reglados que tienen en la Colonia del Barque, guía de familia en acción. ¡Vamos al final de la otra, José! Ya, que se lo corto. ¡Gracias!